Más de 8 millones de toneladas de plástico se vierten al océano cada año. Se estima que para el 2025, por cada 3 toneladas de pesca, habrá una tonelada de plástico. Porque en el británico estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente, realizamos un voluntariado de limpieza de playas en Marques, donde se sumaron más de 100 participantes. Y esto va de la mano con nuestro compromiso de sensibilizar a nuestros alumnos de todas las sedes. Ha sido una tarea muy ardua, hemos visto el estado de la playa, el cual es bastante preocupante, pero me da gusto que se sigan dando este tipo de eventos, este tipo de voluntariados, para tomar conciencia acerca de ello y poder formar un proyecto que construya un mejor pensamiento en la ciudadanía. La verdad me pareció una experiencia muy enriquecedora, ya que es algo que me gusta mucho, tener contacto con el medio ambiente y sentir que contribuyo de manera positiva a la sociedad. Me pareció muy entretenido, es mi primer voluntariado, y creo que es muy importante para nosotros poder limpiar nuestra playa, porque a la final todos terminamos afectados. Fue emocionante porque considero que es una grata experiencia como venir del Británico y poder limpiar la playa, poder ayudar a que nuestro ambiente esté mejor, en mejores condiciones. Realmente como integrante de la Juega Naval, se me hace bastante interesante que ciertas instituciones como el Británico puedan participar en este tipo de actividades colectivas para hacer un bien común. En general, estamos celebrando, al fin de cuentas, el Día del Océano. Me siento orgulloso de que el Británico realice este tipo de voluntariados. Creo que ayuda a que la ciudadanía tome mucho más conciencia de las problemáticas que hay en la ciudad. Eso es muy importante y qué mejor forma de llevarlo con mi institución. ¡Británico! ¡Pero no lo hacen! ¡Pero no lo hacen!